Ok Ok Barrales hasta arriba ¿Qué dice? Nooooo Buda te odia, este templo es budista Entonces puede ser que Buda te odie No te imagines que tu canción No me llamo 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 Hola mis videos cinefilos Acabamos de pasar por varias estaciones de metro Sí, fue todo una otra vez Porque vamos al templo Sensoji Sensoji Que es el templo más Mira que es el más famoso de Tokio Y el más grande Al que teníamos que venir Un puerco No se si lo pueden ver Pero hay un puerco gigante tipo piñata Está cerrado Antes de entrar al templo Tenemos que estar purificados Para no entrar con toda nuestra mala vibra Entonces el primer paso Es ponernos un poco de incienso Sobre el cuerpo Y después lavarnos las manos en En la fuentecilla En la fuente que está atrás Todos los templos tienen una fuentecita así Para que se laven las manos Si no, antes de entrar Vamos a empezar así como A convulsionar las manos Hay que lavarse bien Hay que lavarse bien Hay que lavarse bien No me llamo No me llamo No me llamo No me llamo Esa señora está viendo toda la purificación ¿Qué le pasa? Agáchase Ok, vamos a la parte 2 Me siento purificada Ya estás limpia Ya no puedo agarrar la cámara Porque me voy a despurificar Bueno, aquí en esta parte Están todos los sumikujis En casi todos los templos Los van a encontrar Que son prácticamente Para leer tu fortuna Para el resto del año Si les toca buena fortuna Ya se lo quedan El papelito Y que bueno, ¿no? Si les toca muy mal Y dicen No, esto yo no lo quiero Van a estos lugares Y lo amarran ahí Y es como para que el templo Se quede aquí en el templo Y como para que los dioses Les ayuden Con la mala fortuna Que les tocó Wow Ok Y creo que es un presagio Ahí se te sale el número Ok Para darle hasta arriba ¿Qué dice? ¿Qué dice? No ¿Por qué? O Buda te odia O Buda te odia Este templo es budista Entonces puede ser ¿Qué Buda te odia? Si ya tenía la mala fortuna Pero yo no sabía ¿Sabes? Entonces era como que Pues no me doy cuenta Pero ahora que lo sé Ya tiene sentido Antes lo hicimos O sea, como que lo que te pasaba Y no sabías que pasaba Y dices Ahora ya sé que pasó Lo que está sucediendo Justo atrás de mí Es un ritual En donde Como pueden ver Hay una gran caja En donde las personas Ya sea de aquí de Japón O los turistas Deben de lanzar una moneda Que sería lo óptimo Que fuera de 5 yenes Pero si no tienes Y te quedas sin cambio Pues entonces Que sea múltiplo de 5 Después tienes que lanzar La moneda De esa caja Y chocar tus palmas Para de tal forma Llamar la atención De los dioses Y una vez llamando la atención Hacer tu deseo Esta pequeña tienda Que está atrás de mí Es donde venden Los Omamoris Que son los amuletos De buena suerte Pueden ver para diferentes cosas Para la escuela Para el cuidado De la salud Para el amor O para cosas más específicas Yo si me voy a comprar uno Voy a ver cuáles son las opciones Pero si me gustaría Tener un amuleto japonés Que me acompañe todo el tiempo Si yo tengo un amuleto Aún no sé de qué Pero Pal dinero Aquí está el de la buena salud Para cuando vas a tener un bebé Para pasar los exámenes Para las buenas relaciones Para guardarte del mal Para que te cumplan los deseos Hay que combinar ¿No? Como este En combo con Y así le das Doble poder Doble poder Metro Kung Fu Un día más en Japón Ahora estamos llegando a la estación de Odaiba Es una isla que está aquí en Japón Y venimos a una actividad más del COFESTA 2017 Que es ir a ver avances tecnológicos ¿No? Como decían Realidad virtual O juegos nuevos Como nuevas experiencias acá que tienen que ver con tecnología ¿Por qué se hacía hacer el Digital Content Expo en Odaiba? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Odaiba como que siempre ha sido como el símbolo como de desarrollo Como del futuro ¿No? Es una de las áreas más jóvenes de Tokio Esta isla es una isla artificial No O sea no existía antes Ok Y los japoneses la empezaron a hacer como Estamos pisando ingeniería japonesa Exacto Antes aquí se tiraba basura Ah era un basurero Era el arnero ese Suban las escaleras manuales no sean flojos Bueno yo tampoco pues ya Ah es un pan tostado Pero como que cuando se te aguadeó ¿No? Como que le puse tanta mantequilla que ya Se aguadó Y esto es un souvenir Hola Al parecer así se ve el equipo de producción en Japón Miren andan en tanguita y todo ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora estamos en un food court japonés Un lugar donde hay que ver restaurantes de comida rápida Que como pueden ver pues tiene cierta similitud con los de América Pero lo que es muy interesante es la forma en la que tienes que pedir tu comida y ordenarla Hay estas maquinitas aquí Que hacen todo más fácil Entonces nada más le picas Bueno voy a ponerle en inglés más fácil Aquí están los diferentes restaurantes que hay aquí en el food court Entonces uno simplemente puedes ver los platillos Escoges uno Y si ya quieres este platillo le das imprimir Y de ahí va a salir un ticket Que después tienes que llevar al restaurante del cual quieres la comida ¿Se acuerdan cuando en la primaria tenían una feria de la ciencia? Donde se presentaban algunos volcanes Ya saben ese típico experimento Bueno justamente este lugar Eso es lo que es Es la presentación de diferentes alumnos de universidad De sus proyectos Así que sí Mientras nosotros presentábamos aplicaciones Pues sí, padres Yo creo en la universidad Yo tuve la oportunidad de hacer una aplicación Aquí son experiencias en VR Y muy avanzadas tecnológicamente Evidentemente Japón Uuuu Japón tiene muchos avances Y es una Es un país sumamente tecnológico Por lo cual los estudiantes están totalmente a la vanguardia Vean esto Nada más Oh 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 Nice Ok Es una especie de libro Pero Kindle Una manera muy práctica de leer esas historietas Vean Aquí si la pasas aquí Japonés Ah eso está bien padre Ok Esto que haciendo ella es dar poder Dar energía a las cosas que están aquí alrededor Desde estas luces El abanico Incluso Este videojuego que está aquí Mientras más fuerte lee Pues solamente su personaje se va volviendo más poderoso Así que dale amiga Dale duro Ok Esto es un bebé Realidad virtual Combinación con bebé Supongo que es una manera de entrenar a los padres Para cuidar a su pequeño infante recién nacido Muy divertido Hay algo bueno Como pueden ver mucha gente pero está bien padre que haya pantallas donde se proyectan lo que ellos están haciendo Si nosotros podemos ver como nos vemos Nos estamos usando un VR y según nosotros estamos como que bien ahí Y luego ya que lo vemos como lo están haciendo estamos como de que está pasando La verdad es que es una tecnología que tiene ya un tiempo funcionando en el mercado Cada vez obviamente se va volviendo más profesional Y le van poniendo más cosas que hacen la experiencia mucho más realista Sin embargo yo creo que todavía somos bastante troncos para utilizarla Porque nos saca de onda a pesar de que ya tenga algunos años De hecho en unos momentos yo voy a tener la oportunidad de probar una de ellas Aquí hay varias la verdad Pero bueno si hay muchas personas haciendo fila Y nosotros tenemos reservada una especial para probar una tecnología VR Entonces bueno vamos a ver como me va a mí Y seguramente también me va a dar igual de tronca que estamos aquí en esta expo Vamos a ver Estamos a punto de subirnos al Tokyo Victory Experience Al parecer en 8K No lo sé voy a averiguarlo Vamos Estamos en la clausura del evento Así que como se dice chicos Kampai 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 Hubo de uba Hubo de uba Revisión al japonés Hemos regresado a Sakuza La verdad es que Edgar y Kika me hicieron el favor de venir conmigo otra vez Con mis necesidades Y es que no hemos tenido tiempo de explorar realmente Y nuestra primera parada va a ser una tienda como de dulces parece ser De botanas, dulces Vamos a ver qué hay acá Qué compramos Qué probamos O bueno si A ver qué nos encontramos Que todo se ve bueno Todo se ve bueno Como de dulce ¿no? ¿Esto se puede probar? Sí Para que veas cuál es el que te quiere llevar Ah Lo puedo arrancar con la lengua Ok Me guardarían mis comentarios Sí Guardemos los comentarios de ese Y el dulce también para Jajajaja Sabe cereal esto ¿no? Es como de O sea que voy a llegar en la casa Agarra el camote y cocirte No Ah bueno Nada más rico de todo Ah esto es como Esto es como si me fuera como una pipitoria Sí Ándale Y esto es macha con qué Ah mira aquí está ¿Esto es para probar? La explicación de la profesional ¿Qué es este pan relleno de pozo? Este es chino ¿no? Es chino Este viene de China Sí este es chino No lo queremos Pero Es chino No el Taiyaki es el bueno No, no tenemos nada en cuenta Los chinos que estamos en Japón Esta tienda sería prometedora Vamos Sí Tienda prometedora Este no tiene pinzas No Sí Pues si no ya lo agarraste Si no pues ya Ya contaminaste todas las muestras gratis Ya Fin de la sociedad Bueno Es como un pretzel Espera Espera Este pescado relleno Es como un pan relleno de algo Entonces Bueno pues vamos a Vamos a ver No El mío no tiene forma de Pokémon Es Magikarp A ver La verdad es que ya lo decapité Pero está relleno de estos frijoles Que son dulces En Japón en realidad Pueden pensar que Que rara mexicana que pidió El relleno de frijol Pero es que a mi me gusta mucho como sabe Obviamente no sabe a frijoles Sabe como algo azucarado Pero Está bueno No 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 Mal Mal Por acá Algo que me ha hecho sentir sumamente alegre Es que yo tenía entendido que en el metro A la gente A los japoneses no les gusta que hagas escándalo Ni hables Ni grites Pero aquí mis amigos mexicanos Se vienen ríen 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 ¿Quién quiere sacar dinero? ¿Tú? No Nadie Ok Solo iba a grabar la mona entonces ¿Dónde compras este paraguas? En el combino Lo venden en todos lados, ¿no? Es como el paraguas Por excelencia japonés ¿Qué tal? Gracias ¿Dónde está la moto? ¿Qué tal? ¿Habéis de suave? Chinepilo Espero te haya divertido tanto como yo En esta experiencia por Japón Muchísimas gracias a COFESTA Por haberme invitado a su maravilloso festival Como embajadora de mexico disfruté cada evento de música, tecnología, cine, recorrer las calles hermosas de Japón, sin duda un país al que tengo que regresar. Si ustedes mis queridos inéfilos tienen alguna pregunta sobre este viaje o el festival Cofesta, no dejen de dejármelos aquí abajo en los comentarios y recuerden que les dejo mis redes sociales, así como las de Cofesta, en la descripción del vídeo. ¡Seyonara! ¡Suscríbete al canal!